¡Qué pena que no haya marcado! Todos creíamos que iba a empatar el partido. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Morales! ¡Qué gran defensa! ¡Un auténtico ladrón de Walter Blanco! ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Maguay! ¡Salat! ¡Haber! ¡Pelicic! ¡Fabuloso pase de Pelicic! ¡Pasa la zona de peligro! ¡La pierden y tienen que volver a buscarla! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Tanta prisa y fue de risa! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Corta el pase y puede ver contraataque! ¡El equipo visitante adelanta su línea y los defensas miran de reojo como Andújar al juez de línea para recordarle que debe estar muy atento! ¡Sí, Manolo! ¡Sí, Manolo! ¡No parece una estrategia muy segura! ¡Les puede costar caro! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Le roba a la bola con una... ¡Deja atrás a los defensas! ¡Evita el peligro robando el esférico! ¡Pope! ¡Masuaku! ¡Pope! ¡Masuaku! ¡Miracaca! ¡Error de Salah en el pase! ¡Dijon! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tiran plancha y gol, 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 gol! ¡El porteray no puede hacer nada! ¡Sus aficionados no se pueden quejar! ¡Han estado finos en esta acción! ¡Menudo centro, Paco! Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. ¡Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo! ¡Ningún defensor, Paco, puede llegar a ese centro desde la esquina! ¡Y acaba marcando de cabeza! ¡Para mí, Manolo, el médico es del centro! ¡Hay que tener un muerto en los pies para ponerla también! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Pase peligroso, Paco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mamma mía, qué golazo! ¡Qué bueno es Tacano, me extraña que haya marcado! ¡Lo de leyenda se le queda corto! ¡Cuánto queda Ruiz! Pues ahí lo tienes, hermano, dos minutitos más que nos regala el árbitro. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Envío peligroso para el gol! ¡Sancha buena! ¡El arquero sale! ¡Muy ajustado tenemos el marcador! ¡Descanso del partido! ¡2-1 en el electro... ¡Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad! ¡Varán! ¡Mendi! ¡De John! ¡Semedo! ¡Diyene! ¡Varán! ¡Mendi! ¡De John! Semedo Morales Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco Yo creo que ha sido de lo más potable de su equipo, Manolo Se ha ido al vestuario con un tanto y un remate de la madera Que bien filtrado con intención Y se lo va, no ha podido ser Se ha liado un poco en ese uno contra uno Y al final no ha podido afinar todo lo que hubiese querido Tiene toda la banda a su disposición Y atención, tiene para marcar, Schulte Gol, 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 gol Si es que esto lo veía hervir un ciego Le iban a despondiciar una ocasión así Cuarto gol del partido, dos para que el equipo empate a dos Un toque preciso para cambiar la orientación del juego Cuidadito, juguela que lleva peligro Dispara ahí Menos mal que la ha cortado Es muy peligroso adelantar la defensa Manolo, un fallo de concentración o un error arbitral puede dar al traste con esa estrategia Dillene Envía perfectamente el balón a su compañero Estaba moviendo bien el esférico Se ha confiado y lo han perdido Penisic Joder Penisic La entrada es buena y gana en el esférico Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Tiene mucho terreno libre por delante Balón dividido transfuso la entrada El árbitro señala libre directo Lo normal sería centrar al área Pero incluso podría intentar sorprender desde ahí Mete un balón en la zona de peligro Morales Para donde el portero El bananero Kroon Saca a ver de la esquina Desvía la pelota Gol, 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 gol Gol que de momento les da ventaja en el marcador Si siguen jugando así Dudo mucho que pasen por dificultades Yo también porque están controlando muy bien el partido Hay que tener mucha habilidad para salir bien de una situación así Y yo creo que este hombre ha estado de fábula El gol es todo mérito suyo Manolo Otro se hubiera asustado y hubiera echado el balón atrás Pero él se la ha jugado y le ha salido bien Masuaku El brasileiro Kaka Joder Un Agüero Agüero Puede marcar el gol Acaba con el peligro despejando bien Atención que el pase es robado Semedo Morales De Jong Dijene Morales De Jong Tony Kroon Madre mía Lo que ha evitado limpiando esa pelota El brasileiro Kaka Llegamos a la recta final Con una decisión entregada Su equipo para empatar Así se corta una jugada Kroos 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 nunca falla esos balones Morales Morales Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima del marcador Paco Hombre de Atacontana es difícil Pero cosas más extrañas se han visto Paco, a ver qué opinas tú Pero a mí me da que el guardameta está el hombre negado Está bastante flojo Hoy no está fino, no No es el primero que encaja Y en general estamos viendo fallar bastante en la colocación Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador ¡Suscríbete al canal! La gente se va del campo ¿Cuánto queda? Quedan nada más Y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda Bueno, Antonio, ya nos quedamos bien informados Sigue así el fenómeno Y pierden el balón El equipo visitante adelanta su línea Y los defensas miran de reojo Toma Andújar al juez de línea Para recordarle que debe estar muy atento Sí, Manolo, no parece una estrategia muy segura Les puede costar caro Lema El atérmico Kroos Intenta el pase bombeado Haselo Ha sorteado a los defensas Gol, 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 gol Para la elección de fútbol Más precisión que potencia Tire muy raso a la jefa del poste Este partido no pinta bien Ni para el portero Ni para el equipo Y es difícil pensar que esto pueda mejorar El portero no está ofreciendo Nada de seguridad atrás Además, da la impresión De que va a seguir encajando goles Todo el partido Veo más probable que aumente en su renta A que la disminuya La diferencia entre los dos equipos es Abismar El brasileiro Kaka Menudo puerto le ha dejado en la banda El balón queda suelto Pero pita o no pita, Ruiz Bueno, pues estamos en el... Le ha concedido espacio Buen pase filtrado Y gol Y baja Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se lleva la pelotita para casa Mira Paco No perdona una No son visiones Cada una que tiene la mete Otro golazo que nos regala Y atención Y a este Nike Lo paga hoy ¡Gracias! Aunque soy el comentarista Y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho puede maquillar el resultado Y no debería decirlo Termina el partido En este mismo instante Siendo la vacuación El hombre del partido ¿A ti te parece igual? Podemos decir que Ha marcado las diferencias En este equipo Conseguido un hat-trick Y ha vuelto loca Toda la defensa Perfecta Huelga la bola al área Pero luego despeja De Jong Le pega corto ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! De Jong ¡Golazo, gola, 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 gola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.